Dobleme cama Esta es una de esas canciones De esas que ponen al final en las películas Quiero ser más osado porque miro al pasado No quiero que mi vida sea solo tonos rosados Ahora estoy pintando, veo un azul celeste Porque me ha costado días de mala suerte También quiero verte, no puedo superarte Pero no hay color que muestre todos tus desastres Por eso ni te pinto, prefiero los paisajes Aunque las nubes recuerden como me trataste Tengo miles de bosquejos, sé que soy un pendejo Porque si juntas todos, te miras a lo lejos Y sé que no me miras ni pa' ver como estoy No te preocupes, por eso te hice esta canción Puede que no la escuches, pero la ponga tu vecino Un compañero del trabajo se te haga conocido Te traiga recuerdos que estaban en el olvido Te pinto una sonrisa y con eso me doy bien servido Esta chica nomás no quería ser mi baby Esta chica nomás no quería ser mi baby Si llegaste hasta aquí pensaste habría segunda parte Mejor que se quede ahí, no vaya a ser que la caguen Te quedaste hasta los gritos como peli de Marvel Siempre está al final, así es como aprendí a amarte Haciéndome el interesante, odiando las terceras partes Adentro queriendo sacar a más pa' no olvidarte Y ni pude cada tanto Me he hecho un maratón Malomitas, cervezas y un recuerdo cabrón Porque en toda peli encuentro una referencia tuya Solo quería estar contigo como en días de furia Pero tú tenías otros planes y al final no me castearon Así salió la peli y muchos se enojaron Comentaban en todos lados que ese era mi papel Yo también lo sentía pero la vida así es No sé, por eso te hice esta canción ridícula Para que la pongan al final de la película Esta chica no más no quiere ser mi baby Esta chica no más no quiere ser mi baby ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.